Presenta este espacio Siembra Leumática, la confianza de conocer nuestro campo. El norte de Catamarca, el oeste de Santiago del Estero y noroeste, norte, centro y este de la provincia del Chaco y también sobre la provincia de Jujuy. Milimetrajes que pueden oscilar entre los 30 y los 60 milímetros, como a través del sector de Nea, principalmente la provincia de Misiones, Chaco, la provincia de Corrientes, entre el río norte de Santa Fe, noreste, este y sudeste de Santiago del Estero, entre 30 y 50 milímetros para estos próximos 10 días. Creemos que va a ser un año productivo, principalmente que se van a veticinar lluvias interesantes, se viene una neutralidad moledada a un niño débil en la Argentina. Esto se dará en el transcurso comenzando el primer trimestre 2023 y esperar que estas condiciones se cumplan a lo largo de todo el centro y norte de nuestro país. Muchas felicidades para estas fiestas.